Yo lo creí Ahora la mierda, todo sigue explotando Ya va, pobrecito Vamos a hacerlo otra vez Fuerte, vamos a hacerlo otra vez Fuerte, vamos a hacerlo otra vez No, a mí no, a esos bautos A la gente que los está inmediata Está chido porque si van a dejar carro Junta acá Estaba para ese lado de allá, ve Pero busco un carro más lejos de la parte Hay que dejar que se junten más Hazte para acá Luego ya explota Bueno señores Hoy se viene la masacre más chiquita del mundo Luego ya están brincando En vez que huyan corriendo Que hago quieren llevarse el carro Cada vez son más bebe Yo tiro la de aquí enfrente y tu la de allá hasta atrás No wey, todavía no era Ya, ya va, se lo está Ehhhh Un chula que esto te da falta agua Y ahí vienen los polvers Y ahí vienen los polvers ¡Adiós! Ahora si hay que hacerlo ya ¡Ah hijo de tu puta madre! Si wey ¡Bien! ¿Verdad? ¿Eres? ¿Eres? No me falta Ya no me falta ¿Verdad? ¿Verdad? Hijo de tu puta madre ¡Deja de salir! ¡Deja de salir! Ya me está siguiendo la poli Ah perro maldito Ahorita lo pongo, voy a matar la poli Espérate Es que la poli En vez de aquel lado hay una bolita Hay que tirar las de allá atrás para que empiecen aquí Si Si Ya no apuntes No veo que están corriendo la gente Ya vi Y otra adentro muerta en su cuerpo Tú vas a tirar las de ¿Ves? Veo como hay gente corriendo Todavía faltan más carros Tú vas a tirar las de allá hasta atrás No mames, este ya agarró fuego Este va a causar la explosión B Ese de aquí Buen choo, ¿ya lo viste? Buen choo Veo Oh, no Ya se apagó Ya se apagó Valtan más carros Ponte en medio para que empiecen a llegar más Ahí quédate Corran de su maldito auto Sí, sí, pégale O vete más para allá y dispara, para que se apuren a venir a ir a casa Sí, sí, sí De modo que no te vea la ponte, ya lo aplastaron el ponte Yo era con la silenciador que ibas a disparar Ya está agarrando fuego No, ya agarraron fuego Yo no tiré nada Ya lo vas a ver en el video Ya se están reuniendo otra vez Oh la verga, pinche puto, me he aplastado Corre, corre, corre Te van con ellos, puto No, no, no Si No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 No one wants to look down to business end of that gun, you know what I'm saying? ¿Suscríbete? Gracias por ver el video. 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 Gracias. I buy all my clothes online with an app that fits them to a 3D model of my model. I really don't want to be here. Thank you. 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 Las chicas de las chicas que han sido sacked por ser tan fatos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 You should try it on.